Hola amigos, bienvenidos a su canal de juegos. El día de hoy, bueno, quiero mostrarles este juego. Y bueno, ya cuando carga nos está pidiendo todo. ¿Estás viendo los personajes de Inmunusión? Pero también la presencia de los objetos. Si el precio está correcto, mi espada es tuya. ¿Tienes mi atención? ¿Tienes mi atención? ¿Se puede ver si el juego está correcto? Entonces, ¿sí? Que desconocimiento de Inmunusión. ¿Qué es lo inicial? El tío. Yo creo como referencia a los gráficos, ¿verdad? ¿Tú no se ve? ¡No será! ¡No será! ¡No será! ¡No será! ¡No será! ¡No será! ¡The bounty hunters are almost here! ¡A bag of gems! ¡To whoever brings me their heads! ¡Hu! ¡Our bounty Valaroth shouldn't be too far from here! ¡Try not to screw up! ¡Just stay close, Ceyron! ¡This is no time to show off! ¡Just watch and learn! ¡Ya! ¡Ah! 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 La verdad está muy bien! ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! This giant turkey just eat our bounty? This is why you don't grandstand, Sauron. Well, no sense in crying about it now. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!